... ...debo decir, al saludar del modo más cordial y sincero a nuestros amigos y a nuestro pueblo, que en el tiempo que he estado fuera de mi país, he sentido en todo momento el profundo orgullo con que todas las naciones y todos los pueblos de la tierra saludan a la grande y profunda Revolución Cubana. Es orgullo legítimo saber hasta qué punto todo el mundo mira hacia nosotros y todos esperan que cumplamos nuestro deber, que nos unamos en la defensa de la revolución, de la soberanía y de la patria y que cada día podamos decir más alto y con mejor orgullo que unidos venceremos patria o muerte. Marinelo vivirá, sin duda eternamente, porque ha sido cabalmente un hombre de su tiempo. Un día escribió Lenin que el revolucionario tenía derecho a soñar. Se refería naturalmente al sueño que se afinca en el desarrollo presumible, en virtud de nuestros principios, de los grandes objetivos de nuestra lucha. Acogiéndonos a este derecho y ante el origen y la composición de esta Asamblea Nacional del Poder Popular y ante las circunstancias felices en que inicia sus trabajos, parece ilícito imaginar que al final de su mandato sintamos el impulso de mudar los términos de nuestra divisa victoriosa y decir a los trabajadores y a los pueblos todos del mundo, estimando profundamente su solidaridad invalorable, patria o muerte, hemos vencido. Gracias.